La escultura tsunami de plástico nació en base a un concurso que lanzamos desde el 2017 para generar una intervención urbana. Es una de las actividades que queríamos realizar dentro del marco de la Semana de la Ciencia a inicios de octubre de este año. Recibimos varias diferentes propuestas y al final la que quedó aceptada fue esta. Nos gustó la propuesta principalmente por la presencia visual que tenía y la claridad del mensaje que entregaba esa presencia. Que esta escultura se haya hecho por estudiantes que están en la universidad y que además ellas sacaron material desde aquí del que se reutiliza o llega a la unidad de manejo de residuos. Entonces vamos cerrando este círculo un poco virtuoso de ver que esto no solo es gestión de residuos sino que también aquí hay arte, hay potencialidad de utilización de materiales y muchas visiones que podemos ir incorporando. Me parece muy bien porque en cierto modo el objetivo de la obra era concienciar y no hay mejor manera que en una unidad de gestión ambiental que reciba habitualmente visitas de niños y de personas que de verdad pueden hacer ese cambio de añadir a su vida antes de tener unos vicios el reciclar y el verlo como algo normal y algo que tiene que hacerse. Entonces como que va a funcionar mucho mejor que si se deshiciera después de haber impactado o igual de haberla visto que no se quedara ahí. Si ahora se va a quedar para siempre acá es bastante mejor porque consigue que llegue a más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!